Y ahora, debajo de la higuera, un momento para alimentar tu alma, con el pastor Elías Santana. Dios te bendiga y te guarde. Jesús dijo que debemos orar de la siguiente manera, Lucas capítulo 11, versículo 2. Deberíamos orar de esta manera, dice, cuando oremos, oréis así. Con estas palabras comenzó Jesús a complacer un pedido que le hizo uno de los discípulos, quien tras encontrarlo orando le dijo, Señor, enséñanos a orar. Lucas capítulo 11, versículo 1. ¿Y tú? ¿Le has pedido al Señor que te enseñe a orar? Jesús, que ya anteriormente había dado principios de la oración, según Mateo capítulo 6, versículo 5 al 8, aquí decidió mostrar un modelo de oración. Lo primero que queda es claro, y es que Dios piensa en que todos podemos aprender a orar. Es alentador saber que aunque nadie nace siendo un experto en la oración, podemos aprender y para ello tenemos un modelo para leer, analizar y aplicar. De hecho, nunca terminaremos de aprender a orar, porque la oración no es repetir una frase o unas palabras. La oración es una relación viva con Dios. Es algo orgánico, es algo dinámico, y la persona de Dios es inagotable. También resulta evidente que Dios desea que aprendamos a comunicarnos con Él a través de la oración. Así que, si así no fuera, no hubiera dedicado tiempo a enseñarnos a orar. Dios desea que oremos porque quiere que la oración nos sirva para fortalecer nuestra relación con Él. Cuando echamos una mirada a la oración modelo de Jesús, podemos percibir que se trata de un diálogo entre dos personas que comparten todas las cosas importantes de su vida y entre las cuales hay confianza, compañerismo e intimidad. Según Jesús, tal como se desprende del Padre Nuestro, la oración es un medio de profundizar nuestra relación con Él. Y de hecho, la forma en que Jesús nos enseñó a orar, indica que orar es algo que debemos hacer, no solamente una vez al año o una vez a la semana, sino algo que es diariamente. Un retrato de Dios que vemos en la oración modelo, es que Él es nuestro Padre, al que le gusta que sus hijos nos comuniquemos con Él desde la cercanía y la confianza, con palabras sencillas y abriéndole el corazón, así como lo haríamos con nuestro Padre que nos ama. No hemos de orar con palabras formales o pensadas para impresionar a otros, sino de manera directa y sentida. En cuanto a la temática, Jesús nos enseña que el Padre Nuestro, que lo que debemos elevar a Dios en oración son las cosas reales del día a día, lo que nos importa, lo que nos preocupa, como las necesidades físicas, el pan diario, las espirituales, el perdón de Dios y el humano, o la lucha que libramos contra la tentación. En realidad, el Padre Nuestro es más que una oración para repetir, es más bien una forma infalible de hacernos amigos de Dios. ¿Qué tal? ¿Qué tal te parece si oramos ahora mismo? Querido Padre, gracias porque nos permites este modelo de oración, esta forma de comunicarnos diariamente y a cada momento contigo, no importa donde estemos, podemos elevar nuestra mirada o nuestro pensamiento a Ti y podemos hablar contigo como un amigo. Oh Señor, que esta palabra que hemos estudiado hoy haya motivado a esa persona que escucha esta oración para que se amiste más contigo a través de la oración. Suple las necesidades de esa persona que me escucha y también las mías. Te lo pedimos, oh Dios, y gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén.